como el Día del Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo. Como una manera de reconocer el amplio y exautismo trabajo realizado durante ya varias décadas y que continúan realizando los clubes rotarios a lo largo y ancho de nuestro Estado. Lo anterior como una forma de confirmar nuestro apoyo y reconocimiento a tan loable labor. Como fin perseguido, es el de construir una mejor sociedad ante la propuesta contenida en la Iniciativa de Mérito consistente en que la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura en coordinación con los clubes rotarios en el Estado durante el mes de febrero de cada año lleven a cabo eventos en los cuales den a conocer a la población en general los programas y actividades que realicen en beneficio de la sociedad quintanarroense. Se propone que estas acciones se contemplen en la minuta respectiva como parte de las previsiones transitorias del decreto que en su caso se expida. En ese sentido, los que integramos esta comisión que ha estudiado el tema en cuestión consideramos procedente a aprobar la iniciativa presentada por lo que proponemos al Pleno de la Honorable XV Legislatura del Estado la siguiente. Minuta de decreto puede que se instituye el 23 de febrero de cada año como el Día del Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo. Único, se instituye el 23 de febrero de cada año como el Día del Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura en coordinación con los grupos rotarios en el Estado en el mes de febrero de cada año podrán llevar a cabo eventos en los cuales dan a conocer a la población en general los programas y actividades que realicen en beneficio de la sociedad quintanarroense. Por todo lo expuesto, con anterioridad, los integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado nos permitimos elevar a la respetable consideración de este alto pleno deliberativo el siguiente punto de dictamen. Único, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se instituye el día 23 de febrero de cada año como el Día del Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo. En los mismos términos en los que fue presentada la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.